Entre ellas hemos aprobado también la urbanización integral de la segunda fase de Iparraguirre, por 800.000 euros. La puesta en marcha de un ascensor urbano que se incorporaría a la red de ascensores urbanos de Santurchi para el grupo Fontuso, por valor de 950.000. Inversiones en centros educativos, mejoras en centros educativos, por más de medio millón de euros. Mejoras en parques infantiles, por importe de 100.000. Asfaltados de la vía pública, por medio millón de euros. Y reformas de la plaza Señorío de Vizcaya, entre otras muchas, entre las cuales también se incluyen inversiones en parques y jardines. Reformas integral también de la calle Cervantes. O mejoras en la iluminación viaria, por valor de 200.000 euros. Con estas actuaciones, el Pleno ha aprobado generar actividad económica. Concretamente, que las empresas no tengan que frenar y, lógicamente, también dar continuidad al compromiso que teníamos con la sociedad santurchiarra y cumplir así con el plan de mandato que está sustentado en los programas electorales que los vecinos avalaron ampliamente en las urnas. Es la primera vez que el Ayuntamiento va a destinar todos los recursos de los que dispone para los gastos corrientes, para garantizar los servicios que dan cobertura a los vecinos y vecinas. Y, por ello, atendiendo a que a día de hoy el Ayuntamiento tiene una economía saneada, acudiremos a financiar, mediante créditos bancarios, inversiones para seguir mejorando la calidad de vida. No podemos parar de hacer inversiones porque, lógicamente, las empresas adjudicatarias de dichos servicios se verían afectadas. Si todos los ayuntamientos pararíamos las inversiones de golpe, lógicamente, estaríamos generando o abundando en una crisis económica más amplia todavía. Gracias por ver el video.